Café con Cine Bueno, la película básicamente nos cuenta la historia de dos personas ya mayores de 30 a 40 años Un hombre y una mujer que se conocen, se enamoran y básicamente él es un cabrón Bueno, él es encantador, comienza por ahí, ¿no? Él es encantador, la seduce, es un hombre simpático de mundo con dinero, un departamentazo Y esa mujer es un tanto insegura, ¿no? Y cuando tienen relaciones le pregunta Oye, es que me dicen que ya no sienten lo mismo conmigo No, 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 te preocupes Entonces le va envolviendo en una red de seducción El tipo es un bombivant Y de repente, pues obviamente como suele suceder en estos casos La cosa comienza a cambiar Sí, va sacando como lo peor de sí Y pues bueno, a través de los años ellos se casan, tienen un hijo Y vamos viendo como esta relación se va haciendo más intensa, más visceral Llena de problemas, llena de conflictos, pero no se pueden dejar, ¿no? Y sobre todo él no deja de ser esta figura como del galán que va y viene Y ella es la que va aceptando, intenta dejarlo, pero no puede Y pasa a ser como una historia de una mujer sumisa y un gran galán Casanova, ¿no? No, y un Casanova desgraciado, porque efectivamente es un gran cabrón Digo, a mí me parece interesante la trama y de repente como que a la hora dices Bueno, pues como que esto ya lo vi alguna vez Hay mucha intensidad, tenemos una estupenda actriz, Emanuel Brecott Acompañada de Vincent Cassell, que siempre es un tipo muy eficiente Pero como que la película dices, bueno, pues para dónde va Una relación súper autodestructiva de pégame pero no me dejes Llega un momento como que se atora narrativamente y dices, ¿a dónde vamos? Sí, yo creo que las situaciones están muy bien O sea, los personajes son interesantes a cierto punto Sin embargo, pues es esto, ¿no? Que a partir de cierto punto la película se repite a sí misma Y sobre todo la historia A pesar de que uno pensaría que va a ser una propuesta distinta Realmente caemos en una historia que hemos visto mil veces Sí, bien dirigida, bien realizada La fotografía tiene cosas interesantes de vez en cuando Pero realmente no pasa de ser una historia de amor muy visceral, muy intensa Y lo peor de todo es que a mí se me hace muy subjetiva Como desde el punto de vista de la víctima El personaje de él es un victimario total No tiene ningún pudor para ser un cínico, un descarado Engañarla, echarle en cara, todo lo que la humilla Y ella no tiene como ni un atisbo de pensar Bueno, le voy a parar, ¿no? Ya no me quiero dejar Y eso no se me hace padre Creo que la historia vista desde el punto de vista de él Que no se asume como malo sería más interesante Pero visto desde ella, de la víctima, del hermano que le dice Ya, hermana, no seas tonta Déjalo, pero no puedes O sea, sería mucho más interesante Sí, a mí me parece un retrato sobre la intensidad Pues más o menos entretenida Pues sí le falta profundidad psicológica El planteamiento de Mai Wan como directora, como mujer Está así como que en la cuerda floja, ¿no? ¿De qué lado estás? ¿Me estás manejando a la chava codependiente? Porque esta chava, digo O esta mujer, más bien dicho La película nos la comienza retratándola Retratándola en una clínica de rehabilitación Se ha roto la rodilla Le hacen ver la relación psicológica Que tiene un daño de este tipo en su articulación Con la vida que ha llevado Y la película ha jugado con esta metáfora No me dañé Me estoy reconciliando conmigo misma Pero pues parece como un corto De ya no seas mujer engañada Y supérate No sé, a mí no me acabo de convencer Me entretuvo, es un placer ver a Vincent Cacelo Y Garrel, esta mujer brecot Pero pues sí, la película pudo haber dado mucho más Yo creo que hubo haber dado mucho más Sobre todo por eso Porque sí es mucho su papel En momentos tal vez El personaje sí da como este atisbo de cuestionamiento De bueno, ¿qué tanto llegamos a ser como él? Sin darnos cuenta Pero por eso mismo Llega un punto en el cual Quieres buscarle más Pero ya llega a extremos Que dices, no, eso no lo hace cualquiera Sí, no, no Se trata de sufrir, volver, sufrir, volver Y de eso ya tenemos un chorro en México ¿Para qué volteamos hacia París? Pero bueno, ahí está la recomendación de la película Que van a estrenar próximamente No se vayan con la idea de que es romántica Y que va a estar bien bonita Porque van a salir peleándose Eso me ha pasado Y llorando, seguro Sí, no, llorando y azotándose Y buscándose algo para sufrir Y después ya sale a la cama No hay nada que caliente más que un buen pleito Siempre he dicho eso Pero bueno Ahí tenemos la primera recomendación de la semana Recuerden, como siempre, que tenemos Tenemos Y nos van a llegar unos regalos De Cloverfield 10 La película que acabamos de destrozar Digo, reseñar Gracias a Paramount Y también tenemos, como siempre Pases dobles para Cinépolis Plaza Cristal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!